¿Qué tal a todos los amigos y fans de Hardworking Urban Blot? Hoy estamos con Isaac Kerlows, un gran dibujante, un grande del dibujo que ha estado en Disney y hoy tuvimos su presencia aquí en Sensacional de Diseño con una magistral plática acerca de la gráfica que encontramos en las calles. Dinos Isaac, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te gustaría decirle a todos tus fans que te están viendo? ¿Y qué les recomiendas a la gente que quiera dedicarse a hacer dibujos y que le piden sus rótulos para el negocio? Pues que dibujen mucho, eso es lo que yo les recomiendo, dibujar, dibujar, dibujar. Es la única manera como uno aprende a dibujar realmente y como uno desarrolla el estilo propio. Entonces, no importa que sea lápiz o bolígrafo, el tipo de papel no tiene nada que ver. La cosa es dibujar de la observación, de la naturaleza, de lo que tenemos alrededor, la gente que nos rodea, los paisajes, las texturas, las perspectivas, lo que nos llame la atención. Y poco a poco vamos agarrando confianza, poco a poco vamos desarrollando un tipo de línea, un estilo. Y así es como se empieza a construir el saber artístico, ¿no? ¡Guau! El estilo propio, ¿no? Cada quien puede irlo desarrollando. No dejen de hacerlo. Recuerden que la técnica se va perfeccionando con el tiempo. Pero si tu técnica también tiene cierta particularidad, puedes dejarla así, ¿no? Me encantó tu plática porque veía unos autos que eran así como de la pantera rosa, esos me encantan. Y bueno, ¿cuál es tu dibujante favorito para ti, Isaac? Tú que tú también te inspiraste en alguien. ¿Quién fue para ti aquel que te inspiró a seguir dibujando? Uy, yo soy muy malo para favoritos. A mí me gustan todos y todas. Pues no, de todo tipo de dibujantes, desde los dibujantes más clásicos hasta los más locos. A mí lo que me funcionó fue ver distintos tipos de cosas. O sea, sí yo me alimentaba aprendiendo dibujo de distintas gentes. Pero de hecho, o sea, la persona que a mí más me influyó realmente a nivel dibujo fue el maestro de dibujo que yo tuve en la Escuela de Arte como el segundo año, creo. ¡Wow! Es realmente el cuate que me dio la confianza de que me soltara con mi línea. Pero que al mismo tiempo que yo tenía un trazo muy libre, la manejara. La manejara, no la dejara que se desparramara por todos lados y a través de repetición y observación afinara más las formas. Entonces, eso fue a mí lo que me funcionó. Pero digo, cada persona es distinta, cada persona aprende de distinta manera. Pero lo que sí es que la práctica es lo más importante. Claro, tienes toda la razón. Bueno, aquí yo sí tengo dos que tres favoritos. Para mí mis favoritos, sin duda, Walt Disney fue lo máximo para mí. Y el Bosco, cuando yo descubro al Bosco, ¡Wow! Dije, ¡qué ondas! Porque eso pasaba en el renacentismo, ¿no? O sea, alguien se estaba atreviendo a dibujar cosas que no eran perfectas y que eran como de un imaginario bastante interesante, ¿no? Entonces, ya saben, amigos, pero igual mi abuelito fue mi inspiración porque él pintaba. Y yo lo veía y me gustaba mucho y por eso yo decidí también pintar. Entonces, gracias a mí sí te recordarán mía, güey. Bueno, entonces, muchas gracias. Ya saben, amigos, suscríbanse al canal, denle like, sigan todo el trabajo de Isaac. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal. Y Isaac, ¿y les mandaba un saludo a alguien más? ¿Algo para concluir? Nada, que tengan mucha suerte en su quehacer artístico y que sean muy exitosos. ¡Bien! Gracias, Isaac. Bueno, pues ya saben, amigos, ¡adiós! Gracias.